Hola, conozcamos una casa en un lote de 242 metros, son aproximadamente 180 metros construidos. La casa fue sometida a remodelación completa. El condominio La Pradera 2 tiene una zona de más de 5.000 metros, zonas verdes, piscina, cancha múltiple, aquí un parqueadero para dos vehículos cubiertos y uno en la parte externa. En el acceso hay un estudio, un hall de entrada, hay baño social. La cocina fue completamente remodelada, tienen su zona de oficios. El comedor, tiene su sala y tiene una amplia terraza posterior que da hacia las zonas verdes del condominio. Allí están los perritos. Tiene una zona de barbecue, un mesón. Y esta es la vista general de la casa. Las paredes tienen apliques como ladrillo abusardado o envejecido, mejor. Y en la parte superior, tienen una sala de televisión. Tiene tres habitaciones. Cada una con su baño respectivo. El baño de la otra habitación, auxiliar, tiene closet, piso-techo. Y una muy amplia habitación principal. Su aire acondicionado, un balcón con vista hacia las zonas comunes. Y tiene un vestir de muy buen tamaño. Seguimos.